Otra visita aquí en Monterrey, Chile de tu generación, Botellita de Jerez, el más tuerzo Francisco Barrios, estuvo de visita aquí en la ciudad y nos platica que estarán de regresos después de que un integrante se suicidó. Adelante. Bueno, Botellita de Jerez es un clásico desde 1984. 83. Fue el primer disco que grabamos en 1984, el disco de manera formal, pero empezamos el 2 de abril de 1983. Y ahora con tanto que ha vivido el cambio de la música, le tocó a usted los viniles, ahora que es USB, descargas digitales, ¡qué locura! Todo, todo eso nos ha tocado y bueno, somos de alguna forma testigos, ¿no? De la antigüedad. Botellita de Jerez se cerró el telón cuando muere mi carnal Armando Vega Gil en paz descanse, pero desde hace precisamente unos meses, 6 meses más o menos, reiniciamos las actividades con la botellita, pero ya no de Jerez. Es botellita retornable, rellenable, reprochable o lo que quieran. Entonces regresan al escenario. Ya, ya mismo, ya estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!